Un minuto de la revista dedicados a la actualización de la COVID-19 con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Bien, buenas tardes Alain, para ti, para los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste diariamente. Bueno, en la última jornada se reportan en la provincia 21 casos, 4 más en relación con la jornada anterior y pertenecen a los municipios Cautocristo 1, Campechuela 1, Bayamo 9, Manzanillo 3, Yara 4 y Pilón con un caso. Ah, y Bartolomé Mazó con un caso también. En los últimos 14 días la provincia reporta 976 casos y la tasa asciende, asciende no, más bien ha descendido la tasa a 119,3. Y los municipios que superan la tasa provincial son Cautocristo, Campechuela, Bayamo y Manzanillo. El resto de los municipios pues ya está con una tasa por debajo de la tasa provincial, es decir, que los casos han ido disminuyendo, a pesar de que hoy tenemos cuatro casitos más, pero bueno, no es una cifra significativa. La tasa decrece en 6,1 con relación a la jornada anterior. En los grupos de edad, pues bueno, del total de casos 7, de los 21 casos 7, fueron en la edad pediátrica, menor de un año 2, de 5 a 14 2 y de 15 a 18 1, para un total de 7. Y en el mayor de 60, pues bueno, fueron 3 casos. En la edad pediátrica se acumulan 191 casos en 14 días. Y hoy permanecen ingresados con alguna patología relacionada con la COVID-19, sea sospechoso o contacto, o confirmado, 248 personas y de ellas son confirmadas 155. De este 155, 138 son niños, 8 embarazadas y 5 puérperas. Sospechosos tenemos 93 y se vigilan en el hogar como contacto 420 personas. La provincia acumula hasta el momento un total de 39.479 casos y de ellos en los 28,9 autóctonos. Recuperados tenemos ya en los 27,3, o sea 38.427. Afortunadamente hoy no tenemos ni graves, ni críticos, ni fallecidos. Esta es la situación que tiene la provincia. La provincia sigue con cifras, o sea, ha venido descendiendo en los últimos días. Ya las cifras no son tan considerables, no obstante a eso, no debemos confiarnos, recordar que la COVID todavía está circulando, recordar que tenemos provincias vecinas que aún están reportando un gran número de casos. Y bueno, por lo tanto, la palabra de orden es disciplina, autorresponsabilidad, cuidado, para así y continuar con esta situación, poder continuar con esta situación, ir disminuyendo la cadena de transmisión, toda aquella persona que aún no ha ido a vacunarse, por favor, que acuda a vacunarse, que acuda a recibir su vacuna, que están disponibles en los puntos de vacunación. Y bueno, como siempre les digo, cuidado, recuerden que confianza, en la confianza está el peligro. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González, siempre tan gentil de informarnos así, también por la vía telefónica o vía presencial, pero siempre al tanto de lo que ocurre desde el punto de vista epidemiológico en la provincia de Granma. Afortunadamente, los números son inferiores a los de una semana atrás, pero el cuidado hay que mantenerlo. Después de la pausa, estaremos conversando en confianza acerca del autismo inducido, un tema interesante y que puede preocupar mucho también a nuestra familia. Quédese con nosotros.